Tras permanecer cuatro días en delicado estado de salud en un centro asistencial de Valledupar, falleció un adulto mayor de 64 años, identificado como Jesús Antonio Díaz Reyes, quien sufrió un accidente cuando se movilizaba como parrillero a bordo de una motocicleta por el corregimiento de Mariangola. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, la víctima se transportaba como acompañante de una motocicleta de placa DIO-85C y cayó en un hueco tras perder el control del vehículo. Esta persona de apellido Díaz Reyes quedó herido y fue llevado a un centro asistencial cercano, pero debido al trauma cráneo encefálico severo que recibió, fue trasladado a una clínica de Valledupar. Con el transcurrir de los días, su estado de salud se fue deteriorando y finalmente murió. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal donde efectuaron las labores forenses. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.